Después de tantos vaivenes, el municipio de Nuevo Chimbote entregó hasta el despacho del Ministerio de Vivienda el expediente de la obra de agua y desagüe con las 177 observaciones levantadas. La obra, que beneficiará a más de 40 pueblos de Nuevo Chimbote, se estima que se ejecute en un plazo no mayor de 40 días. El gerente interino de la comuna, Luis Uchpa Arellano, aclaró que la empresa de agua Seda Chimbote no habría devuelto el expediente al municipio y que las declaraciones brindadas por el presidente de los pueblos unidos, Santos Gamboa, se trataría de un error de interpretación. Se presentó ya las observaciones, pero tenemos 40 días para trabajarlo coordinadamente con el Ministerio de Vivienda. Entonces, las observaciones ya están levantadas. Lo que estamos trabajando es en conjunto. Estamos trabajando con Seda, estamos trabajando con el Ministerio de Vivienda y nosotros como equipo técnico. ¿Pero qué se está trabajando? Ah, lo que nosotros hemos presentado es el levantamiento de las observaciones en su totalidad. Ya está, solamente que son criterios de ingenieros, son criterios profesionales, a veces no estamos de acuerdo en ciertas cosas. Entonces, recuerden que se va a aumentar el caudal de agua. Por lo tanto, también tenemos que hacer mejoras a lo que es desagüe. Eso es uno de los proyectos, eso es uno de los, no problemas, sino es cómo se va a llegar a solucionar ese tipo de cosas. En otro tema, afirmó haber pagado el día viernes una parte a los trabajadores nombrados del municipio y que hoy por la tarde se les pagará a los trabajadores CAS. El día viernes se llegó a pagar una parte de los trabajadores, en este caso son los nombrados, se han llegado a pagar los funcionarios. Hoy día a las 4 de la tarde se estaba, bueno, sí, hoy día a las 4 de la tarde ya se está cumpliendo con el pago de todas las personas que falcan, sobre todo los CAS. ¿Sugieres decir que las firmas ya están registradas? Sí, no, ya están registradas, ya ahorita la tesorería está trabajando de una manera formal, pues no, pero sin firmas es difícil que la tesorería pueda trabajar si es que sus firmas no están registradas. ¿Y desde cuándo está asumida por base?